¡Hola, bienvenidos! A mi canal yo soy Mariana, habla para los que no me conocen y si ya me conoces, ¡bienvenido! ¿A que está muy oscuro? A un video más. Mi nombre es Adán. Gracias por introducirme. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy estamos aquí en el canal con mi esposo. Tenemos ya aproximadamente 5 años casados. Para los que no nos conocían o no nos habían visto juntos, pues bueno. Estamos casados, tenemos dos criaturitas. Pero bueno, si quieren ver un poquito más sobre nuestras vidas, vayan a mi canal de Mariana Avila Vlogs, que por allá pues les platico un poquito más pues sobre lo que estamos haciendo y todo ese show. Pero hoy venimos a hacer el video de... Yo escogí los outfits de ella de la ropa de Shane. Básicamente escogí los outfits y los lo pongo a Mariana y les voy a dar un rating del 1 al 10 a ver qué tal. Yo les escogí a veces, creo que sí. Creo que sí. Espero. Tienes que decir, todo se les va a ver bien. Sí, amor, se la van a ver, sí, sí. Ok, el caso es que pues bueno, él escogió todo. Yo no vi absolutamente nada. Y aquí tenemos todo lo que Adán escogió. Esperemos que sea de mi gusto porque hay unas cosas que obviamente como mujer sabes que no te quedan bien o así. Pero, ¿cuál te vas a cambiar, señor? Obviamente le pongo pausa, lo voy a salir encuadrada en el video. Eso nomás para los OnlyFans. Sí, es un set. Me conoce cómo soy de cómoda. Sí. Ok, está bien. La tela está bien suave. La tela está bien suavecita y pues bueno, es como para andar casual cuando voy al parque con los niños o algo. Está muy padre, entonces pues vamos a ver cómo me queda. Ok, aquí está la pieza que escogió para mí. Le digo que está casual, pero está... Está bien cómodo. Está bien cómodo. El chorro lo traigo hasta acá arriba y es de un elástico que no me molesta. ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Vamos a darte... A ver cuánto me van a dar de puntuación. No sé si se alcanza a ver, pero... Está tratando de poner sus números lo más bonito que pueda. Ok, ¿cuánto me diste? Me doy un 9.5. ¿Un 9.5? No me alcanzan a ver ahí, pero voy a un 9.5. ¿Cómo que me doy? Aplicación. Porque está cómoda la cosa. Está bonito. ¿Ya ven, Sirius? Por eso le voy a quitarle un punto. ¡Qué cruel! Mira, mira, es un set este. Sí, es un set también. Este es... A mi esposo le gusta verme como chorizo mal amarrado. Este es un vestido largo, pero tiene que como que... Es una falda, mi amor. O falda como así sexy que al lado. Y una bolsita. Ok, ¿qué te parece la tela? Tú como hombre, ¿qué dirías? La tela está muy cómoda. Se siente suavecita. Así como que... Como... Cozy. Ah, cogedora. Ajá. La suavecita. Ok, vamos a probarnos esto. A mí, en lo personal, yo no me hubiera escogido algo así porque pues como no soy muy voluptuosa, siento que no va con mi cuerpo. Que bueno, a lo mejor tú sí lo eres, amiga, y sí te quedas súper chido. Pero bueno, mi esposo me escogió esto. Me quiere ver voluptuosa. Es lo que no hay, pero vamos a probarlo. Ok, yo lo tengo con los... Bueno, me voy a probarlo. Ya puedo. Voltea. Ok. Espero que no haya hecho trampa porque me han dado cuenta que está el espejo ahí. Pero bueno, a ver, ya puedes voltear. Voltea. Wow. Sí, sí, sí. Sí me imaginé, así que te verías de bonita. Sí. Pero es súper... Ok, el color me gusta, les digo, siento como que no es ni mucho mi estilo, pero se ve chido. Entonces, ya, tienes que ver si me sacas a cenar con unos tacos o a ver a dónde. Está bonito, sí me... O sea, sí me gusta. Sí, sí me gusta. O sea, te puedes ir más bajo, no pasa nada si me pones un 3 o un 2. O sea, sí me gustó. Le voy a dar un 9.5 también porque sí me gustó. 9.5. Sí, sí me gustó, la verdad. Ok, entonces, el que sí... Oye, sí me gustó, ¿eh? Está bonito, te digo que sí me gustó. Está bien chido. Digo, o sea, no es algo así como que yo hubiera escogido, pero sí está muy chido. Y la tela está muy suavecita. Y me gusta porque no se te marca como que los cabezones. Está bonito. Sí, eh. Está chido. Y la tela está suave. Sí, la tela, le digo que está muy suavecita y no se te... O sea, no se te sale aquí, no se te ve nada que no se te tenga que ver. Se me hace como que una abertura muy sensual. Ok. ¡Qué atrevido! Sí. Ah, Raya, ¿este es como otro vestido? No, este es falda. ¿Falda? Este es el fondo. Así. Así es el falda. A la falda y con esta. ¡Ay, me vas a llevar a la playa! Sí. Sí, la pensó mucho, la pensó. Ok, entonces volteate y me lo voy a poner. Está chido, ¿eh? Vamos a ver qué rollo. Ok, ya me lo puse. Así se ve a ustedes qué opinan. Ok, ya voltea. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿A dónde me sacarías con esto? Pues eso para la playa, amor. Ok, entonces próximamente en el canal de vlogs vamos a andar en la playa. Oigan, sí está muy chido, este sí me gustó. Les comento que me gusta porque tiene forrito, fondito, vean. No, está completamente como que transparente. Ajá. Y la tela está muy elástica. Muy padre. Me gusta. Y este de equipos, bueno, nada más te lo metes así por la cabeza y después lo amarras en la parte de atrás, pues como un traje de baño. Está chido, me gusta mucho. Este sí, yo sí le doy el 10. Y la calificación es un... ¡10! Sí, yo también le doy un 10. La verdad sí está muy chido. ¿Qué es la camisa? Ok, esto es solo una camisa. Ok, mira, ya se lo probó con esta. Me gusta. Está bonita. Es una camisa básica, pero está muy locochona. Entonces, vamos a probarla. Wow, ok. Es el... Me sorprendió. Me sorprendió. Esperabas menos o esperabas más de esta cosita. O esperabas menos, pero se ve bonito. Está muy linda. Está bonito porque esta pues es muy básica y te la puedes poner con algo de mezclilla, una falda o así. Sí, está bonito. Vamos a darle un. ¡Oh! Muy buena, eh. Para hacer una camisita básica. 2.5. Está muy bonita. Me gustó, eh. Vamos bien, eh. Vamos bien. Vamos a ver. ¿Me pedís un traje de año? ¿Qué es eso, amor? ¿Qué es eso, amor? ¿No te acuerdas qué pedís? ¿Es una falda? Ah, sí, sí, sí. Oye, ¿tú andas muy playero? Es una falda... Ok, ¿es una falda larga? Sí, sí. Creo que ya me acordaste. Y es la blusa. Sí. Ok, ¿cómo va la blusa, mi amor? No sé, güey. No sé, ahora estamos a ver. Ando muy playero. Voy a ver. Si me la pongo mal, ahí me dispense, me disculpan. Me dicen en los comentarios cómo va. Ok. Así se ve el topcito de arriba. Me gustó mucho. La verdad se me hace muy lindo. Y, pues bueno, esta es la parte de abajo, que es así larga. A ver, amor, Voltaire. ¿Qué opinas? A ver, acá. Ah, sí, ¿verdad? Ya. Me siento como la sirenita. Sí, sí, sí. Está bonito. Ay, bueno, y sí. Como si estás nos quedando y vamos a la playa, ¿o qué? Está bonito. Sí, ¿verdad? Como que me quieres llevar a la playa. Y de blanco. ¿Me vas a pedir matrimonio otra vez? Vamos. Sí, pues estamos sacando sus polígleses todavía. Que no podamos casarnos para la iglesia todavía. No quiero morir o 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 morir. Ok, ya estamos casados por el civil, oigan. Pero, este, nunca nos casamos por la iglesia. Mi esposo sí quiere casarse por la iglesia. Yo, la verdad, ya no le hallo chiste. O sea, no es como que para hacer fiesta. Porque ante los ojos de Dios, pues ya estamos casados. Pero, pues mi marido quiere party. Él quiere party. Entonces, ya me anda buscando vestido. Nueve. Ok. Parece un apeto, un nueve. Pero sí. Está lindo, me gustó. Fíjense que... Me estás juzgando, mi madre. Dígan, si les gusta este tipo de videos, pasamos videos. Si les gusta que yo esté aquí, dándole el rating, calificación a la Mariana, déjenle like, comenten, denle ideas. Quieren más videos como este. Azul marino. Fíjense que yo no tengo nada de ropa azul marino. Es un set. Sí, es un set. Me encanta como... Me pregúntame. Uh. No, mi amor, se arregla de aquí. Uh, es mediano, dije, no manches. Se arreglan. Ay, son de los pantalones esos nuevos. Que se están usando mucho. Es un set. Sí, pues, o sea... Oye, sí se ve bien grande. Como que así, como que lo agarraste pa' ti. No. Eso sí lo agarraste pa' ti, ¿no? No. Ok, pero mis mangas. Ah, cabrón. Oh, ¿tienes mangas? ¿Tienes mangas? Ok, yo lo acuerdo de eso y pensé que lo conectado todo, por ver, ¿no? A lo mejor me lo mandaron por pedacitos. Ok, por... ¿Sí va esto así? Sí. ¿Y por dónde saco la mano? Creo que esto va a caer aquí. ¿Tienes el angulito? Pues va a ir al codo. ¿Ves el codo? ¿Y esto? Ah, son los dedos. Ah. Es un guante. Ah. A ver. Sí. Sí, mira. Ay, bueno, pa' mí no me va a quedar, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok. Oh, ok. Uh. Es un guante. Qué chido. Ok, ok. Vamos a probarlo. Esto me emociona. Vamos a ver qué show. Ok, miren, a mí me gustó, siendo que es como que un estilo así medio locochón que nunca había usado. Ya tenía ratito queriendo ese tipo de pantalones y está muy cómodo, sinceramente, esto está muy cómodo. Estos vienen aparte, vean cómo se ve así de las manos. Y, pues bueno, ahora vamos a ver la opinión del marido. A ver, amor, voltea, no te vuelpes. Es diferente. O sea, está de arriba, sí me gusta el top y todo, nomás que es ese, o sea, es lo que está pegando ahorita la moda, eso, ¿o qué? Sí. O sea, me juro como que eso lo habíamos llamado Big Bear. A Big Bear a la nieve. O sea, o sea, había nomás que no te sacaría la talla. Entonces, a la muchacha se le veía diferente o cómo, ¿por qué lo agarraste? No me acuerdo. Oh, no me acuerdo. Pero, o sea, está, ahí está, o sea. Me gusta porque está como, oh, mira, de la parte de abajo también se puede hacer así. Sí, o sea, cozy. Vamos a hacerme esto aquí, lo voy a dar. De abajo también se puede hacer así como que chiquito. Está cute. A mí me gustó. Se veía con el cabello como que agarrado y unos lentes fancy. 8.5. Ok, es válido, es válido porque, pues, siento como que es algo que nunca ni siquiera me había visto yo o que me había puesto. Así es que, bueno, el siguiente, mi amor. Se me hace raro que no me haya agarrado, bueno, hasta ahorita no ha salido, ¿verdad? O sea, algún vestidito de los gos, pégalos porque yo sé que a él le encanta que me ponga así los vestiditos. A ver, let me see. Oh, una pescita. Ok. Oh, es el paquete de, yo me acuerdo, es un paquete de tres. Oh. Ese. Oh, muy bien. Ah, pues estas están muy padres, realmente. Son tres que llegan aquí. Están padres estas. Ok. Estos me los de ahí de Bellas, llevado a California, mamá. Sí. Ok, estas, pues, son unas camisitas, chicas. Estas, pues, yo creo que no hay mucho que calificar, pero como que ya me lo voy a poner, una aunque sea para probármela. Me voy a poner la café. Ay. No. No. Ok. Ten cuidado. Está chido, no, ten cuidado. Ya está chido, pero ahorita levanté las manos y se me vio, se me vio la cosa. Están bonitas. O sea, estaba realmente diciendo que mi calificación necesita porque son camisas, pues, muy casuales. Este dice, ¿qué dice? ¿California? No, Los Ángeles. Por eso, Los Ángeles. Los Ángeles, California. Por eso, Los Ángeles, California. Y yo creo que tiene una carita feliz. Los Ángeles tiene una carita feliz. Pero está muy chida. Ok. Siguiente. Como usted, de Jim, perdón. Ah, ok. Este es una bolsita. La de arriba, la camisa. Ajá. Y el pantalón. Ok. Esta sí, debo decirles que está delgadita. Sí, súper. Está súper de la vela. La tela se mira cómoda. Sí, se mira cómoda. Entonces, pues, vamos a probármela. Ok. Ahora traigo puesto el otro que escogió. A mí, en lo personal, no me encanta. Pero no es que no me encante el trajecito. Porque el trajecito está muy suavecito, muy cómodo. Siento que no me va a mí. Pero vamos a ver qué opina mi marido. A ver, marido. Ah, traigo Ritu también. Sí, sí, me gusta. A la que. ¿Seguro? Como si de mi esposo no es muy impresivo, eh. Me acuerdo muy bien de eso. Me acuerdo muy bien de ese que se los cogí. Uno si me acuerdo es no, para el nombre de ganar a todos. Pero ese si me acuerdo claramente que se lo daré. Sí, yo siento que no me va mucho. Entonces, pero no. Sí. Pero está muy cómodo. O sea, para andar aquí en la casa yo sí me lo pondría. El gorrito, el gorrito. Bueno, ese está como si está, como un día que vamos a trabajar. Ah, sí, sí, sí. Te lo ponen, está súper cómodo. Sí, de que me lo voy a poner, me lo voy a poner. Así es que me lo van a ver como quiera. Pero, o sea, no es como que algo que yo hubiera escogido. Pero bueno. A ver, ¿cuánto le das? Vamos a darle. O sea, una cosa es la mona y otra cosa es el traje, eh. Un 10. Un 10, wow. No pensé que tuviera tanto. Pero lo tomas alto, un 10. Tanto éxito el trajecito, eh. Pero bueno, ya saben, si quieren que a su esposo les dé un 10, comprense su trajecito verde militar y usen mi código de descuento que se los va a estar dejando en la cajita de información y por aquí en la pantalla. Ya saben que todos los links, como quieras, se los dejo también en la parte de abajo. Por si están buscando este, ahí les ponemos el... ¿Cómo se llama el US? Es el... El código, por ejemplo. La numeración. O sea, la numeración de cada ropa y sale un click y sale ahí y todo. Y también le tienes que darle. Sí. Ok. El siguiente es... Nada más y nada menos que... Ok, este... Oh, ya, un vestidito. Ok. Un vestidito. No es vestido, mi amor, es un jumpsuit. Jumpsuit. Creo yo que sí se llama. Ok, me gusta. Estos los uso mucho. Siempre como con las chamarritas de mezclilla. Entonces, vamos a ver qué show. Solito nunca los uso, la verdad. Pero, pues, con una chamarrita se ve nice. Mi esposa anda algo preocupado de que los vecinos no nos vayan a estar viendo. No, que es para de esto, pero creo que... Yo creo que no vas a dar el sombra de lo que se mire. Ok, ok. Ok, habemos traje. Me gusta. Les comento que no me encanta, pues, ponérmelos así solos. A mí me gustó. Ahora vamos a ver la calificación del marido. ¡Guau! Muy bonito color, eh? Por cierto. Mira las curvas. Ok, las curvas de... Sí. ¿Eh? Las curvas de... ¿Cómo que ok? Las curvas de... Ya sabes. Ok. Es súper bonito, sí me gustó. Sí, sí me gustó. Sí, me gustó. Ese... Está preocupante la calificación. No sé si se alcanza a distinguir bien ella, pero con qué les platicamos. Es un 10. Está muy cómodo, eh. Me gustó porque está fresco. Está fresco, me siento fresca, fresca. ¿En serio? Bien me conoces. ¿Un chamarra? ¿Es para ti? No, para ti. Ah, como que te queda. No. Sería padre. Es una chamarra de mezclilla. Yo siempre, siempre, siempre ando con chamarritas de mezclilla porque luego entras a una tienda y está súper frío y luego sales de la tienda y está el calor a todo lo que da. Siempre me gusta traer una chamarrita de estas para no andar sufriendo. Y más cuando vas al ITV o al Walmart y estás en el área de carnes. Yo creo que en todos lados, o sea, hasta en México o en donde sea. En las áreas de las comidas, de las carnes, está grisísimo. ¡Qué bonita! ¡Nice! Ya tengo outfit para mañana. Padre, de hecho se la pudieran poner hasta como de vestido. O sea, se la amarran así, se ponen un cinturoncito. Y, ámanos, ahorita anda muy de modo todo lo que es de jeans, entonces... Le doy un 10. Esta yo creo que no hay calificación porque pues es una chamarra. No, está muy bonita. Ok, entonces, siguiente. No te da la calificación como tipo a los que son como sensas y no a salida. Ok, back, back. Ok. Next. Oye, son bastantes. Una montaña de ropa todavía queda bastante. La verdad es que mi esposo es bien linda y va a recoger toda mi ropa y la va a colgar. Pues, la colgaría si hubiera el lugar donde pude. Necesitamos urgentemente otra casa o otro clóset. Oh, nice. ¿Y eso cómo lo voy a poner? Encima de esta. A mi esposo lo enamoré con una falda de mezclilla. Entonces, vamos a ver. O sea, a lo mejor se ve en la ruña de... Bueno, la traigo chaca ahorita, eh. Ah, está padre. Espérame, espérame. Déjame la abrocho. Ok, es... Ah... Ay, no me lo puedo voltear. Así. Oh, así, oh, ok. Ahí está. O sea, me queda un poquito como que grande de arriba. Pero está bonita. Pero está linda. O sea, si estuviera justita. Así. Muy blanca, mamá. ¿Qué apretada? ¿No? No, o sea, si me quedaría bien, así me quedaría. Me queda un poquito grande. ¿Sí, es el medio? Sí, pero la cintura no depende de la persona. Digo, no es que tenga la minicinturita. No, mira, yo creo que está bonita. Sí, a mí me gustó. Pero ¿cuánto le darías, pues? Así es inundable. 9.5. 9.5. Ok, sí, está linda. Está linda y es como de las mezclillas así... Delgaditas, no, está muy gruesa. Sí. ¿Y sigue? Sí, a ver. ¿Ready? ¿Ready? Uh, ese sí. ¡Guau, qué linda! Sí, es de romultar. Te cautivó. Ese sí me cuelta bien. Ok. Está padrísimo. Ok, vamos a ver. Se ve un poquito grande. Sí, está padre, sí. Se ve un poquito grande, pero bueno, voy a aplicar la misma. Me la voy a poner encima de esta. Ok, ahí está. Uh, sí. Se ve bien chida. Igual me quedó un poquitito grande. Es así, le doy 10. ¿De las 10? 10 de 10. Está bien para el de aumentar. Sí, está linda. Me gusta. Con una blusa negra, obviamente no lo voy a combinar así, ¿verdad? Con una blusa negra. Está muy linda. Tiene sus bolsitas. Sí son reales las bolsitas que tiene por acá. Y, pues bueno, si ustedes quieren saber algún precio de las cositas que me estoy probando, ahí mismo abajo en los links le das click y te va a aparecer el precio. ¡Guau! Algo de cebras. ¿Qué lindo? ¿Qué? Esa no, ve también. No me acuerdo de eso. ¿Qué? Es una... ¡Uy! ¡Qué lindo! Falda o shorts. No, romper. No, shorts. Shorts. Ok. Shorts y una camisa. ¡Guau! Ok, esta me la pondré con un top abajo. Sí. Y abierta esta. ¡Uy! Se ve muy chida. Ok, le veo potencial a este. Obviamente a lo mejor ahorita pues no se va a ver como quiero que se vea, ¿verdad? Pero aquí vamos. Yo me lo desabroché así, me lo metí por un lado, pero igual lo puedes usar así o como yo pienso usarlo con un top blanco bajo y esto abierto. ¡Me gustó! Está lindo. Ahora vamos a ver qué opina mi marido de esto, ¿verdad, amor? Nice, nice. ¿O saben cómo también? Bonito. A ver, lo puedo amarrar así. Está bien bonito. Combina. Bien padre. Este es de los zebra. Zebra. Sí, está bonito. Ese, vamos a ver. Vamos. Está... O sea, está bonito. Está bonito. Pensé que se iba a ver mejor. No, no nos voy a mentir, pero... Ah, lo que... A ver si me gusta. Vamos a darle... Va a dormir afuera esta noche. 9.5. Ok, ok. La verdad yo sí le doy el 10 porque está bien fresquecita la tela. Está bien suavecita. Y si no la planchas no se nota, amiga. Que eso es algo súper chido porque como tiene lo de las cebritas, pues si no la planchas no se nota mucho. Entonces, pues bueno. Ay, ya me andan tumbando el changarro aquí en los focos. Bueno, ya no se los moví. Ay, qué barbaridad. A ver, siguiente. Es un vestido también. Ese es el mismo que agarré cuando fuimos a Cancún, pero en amarillo. Ah, ok. Me asustaste ese vestido. Es el mismo. Y fíjense que el verde me encantó. Yo me compré el verde cuando fuimos hace poquito a la playa y me encantó. Y ahora mi esposa me lo agarró en amarillo. Qué hermosa. O sea, los voy a enseñar puesto. Pero la tela está, vean, bien elástica. No se transparenta nada. Bueno, ya puesto no se transparenta. Aquí como que con la luz se nota mucho. Pero está bien padre, bien suavecito. Y horma bien chido. Ya sé que sale con la cara mochada, pero les quería enseñar pues la ropa, ¿verdad? Así es que me lo voy a probar. Y pues ya les digo. Aquí estamos. A mí me encanta. Ya me lo vio mi esposo este en verde. Entonces, ah, no cuento que está haciendo trampa. Pero pues bueno, es otro color que él escogió. A ver amor, volteo. Me agarró ahora el color como que oro con negro. Qué bonito. Pero sí te acuerdas de este vestido. No te acuerdas. ¿Te acuerdas de este vestido? Sí. Pero pues no me acuerdo yo. O sea, ¿es el mismo vestido? Es el mismo, nada más que es en diferente color. Está bonito. Muy bonito. Me encantó. Y la tela está muy, muy rica, cervecita. Me gustó. Y pues bueno, les digo que la pierna se ve sexy porque pues tiene la abertura. La tela y es de 10. Este, chicas, neta que si ustedes usan así vestiditos, vayan a comprárselo porque está muy cómodo y muy fresquecito. Porque ahorita los calores están... A veces me gustan. Ok, 10. 10. Bonito. Bonito. Nice. Yo también le doy el 10 a este vestido. Sí, bonito. Oh, ok. Como un... Oye, ¿esto qué? A la playa. ¿Algo me estás queriendo decir? Al final de este video me vas a enseñar los boletos para la playa. Oh, ok. Qué lindo. Qué lindo. Ok. Ese también te queda a ti, mira. Se te vea linda. Oye, chichas, güey. Ok. Ay, no, miren. Esto también. ¿Eh? Oh, es para la parte de abajo. Oh. Para que no se te vean los chichas. Ok. Oigan, yo a este le doy un 10. La tela, no saben lo rica que está. Vean las mangas. Viene, pues, con su top. El pantalón súper comodísimo. Y la blusa bien larga. O sea, yo de verdad que ahorita quisiera estar en la playa para traer esto. Oh, igual voy a salir con este aquí. No me importa. Está muy bonito. A ver, amor. Ahora sí. Wow. Se ve, se ve cómodo, ¿eh? Está súper comodísimo. Está bien bonito. O sea, mete la mano aquí y da que sentir así la tela. Está bien fresco, ¿no? Está bien fresca. Está bien rica. Está padre, muy padre. Buena, buena. Sí, está rico. Ok, ¿cuánto le das a este? La verdad, la calidad de este conjunto me encantó. Está muy, muy rica. Sí. Se lo merece. Se nota un 10. Ok, sí se notan, aclaro, un poquito los choninos. Pero, amigas, si vas a andar en la playa, pues, te pones algo que sea... Sí, le vamos a dar un 10. Cremita. ¿Un 10? Oh, ok. Ok. Un 10. Yo también les doy un 10. Igual, si no te gusta andar muy descotada de aquí, pues, bueno, tú nomás te lo abrochas así o te lo metes aquí o te lo puedes amarrar también. Así. Otra opción. Así. Vean, se ve muy lindo. Al rato me va a pedir puros babies doles. Aquí en otro set, este sí, también es uno de mis favoritos que encargué. Es decir, es uno igual que ese, de Los Ángeles y el chorro. ¿Qué? Estaba con la cara de guau y al mismo tiempo me desoyó. El chorro, la tela está muy padre la tela. Pero, esto como que queda, ¿hasta dónde va? Pues abajo. ¿Te lo pondrías tú? Pues no, para que se me imagino que ustedes eso lo ponen. ¿Te imaginas? Ok. Me voy a poner esto. Nunca me he puesto uno con una intensidad tan larga, pero vamos a ver qué yo vuelvo. Ok. Esto está algo extraño para mí, pero háganme cuenta que pues está todo amarrado hasta abajo y tiene como que todo esto descubierto. Siente que está padre. Pero está padre. O sea, no lo puedo creer que sí me gustó. Está chido. Ok, amor. A ver, voltea. Aparte que está cómodo. Oh, sí. De 100%. ¿En serio? Uno de mis favoritos. Está bien, bien padre. Ok. Me siento como las de salvavidas. Tapa. Como las salvavidas. Está bien cool. Un cámara lente. Así me siento. Pero no, sí está muy chido. No sé en qué momento lo llegaría a usar. Está padre. Pero está padre. Eso obviamente, obviamente. Es un 10. Sí, digo wow. Un 10, obviamente. Wow, no lo puedo creer. Muy parecido. Oh, ese es el que anda de moda. Sí. Oh, mira. Me lo voy a poner con esta blusa. Sí. Ok, a ver. Este es el pantalón que se lo he visto, bueno, yo a muchos youtubers. Tiene aquí así los botones. En la parte de abajo lo puedes ajustar. Es amplio y pues se arrocha de aquí, de la parte de arriba. Vamos a ver qué es show. Me gustó. Y atrás, nueva pareja. Oh, está grabando. Ok. La siguiente se ve. No puedo contigo. No, me encantó a mí. ¿Cómo? Me da ahí por detrás, nueva pareja. Tengo un tablazo. Ah, te quedaste. Se ve bien bonito. Se ve bonito. Este, como les decía. De la parte de frente está. Pero en la parte de atrás es como que. Se ve bien. No lo hubieran notado así que no lo dice ella. Ella sola se mata. Se ve como que. No, tú sola te matas. Tú sola. Próximamente Mariana vivió. No, es que es como que el estilo del pantalón. Déjenme echarle la culpa. Pensé que iba a estar más pegadito. Está muy así. Sí, está como el estilo. Si le doy 9.5. Sí, ok. O sea, como que sí, pero como que no. Amor, yo doy el pantalón, o sea. Ahí está. Ahí está, ahí está. A lo mejor tú sí eres más como que curvy. O sea, te va a dar bien chido, amiga. Y si no, pues te vas a abrir como yo. Pero no te hagas bullying como yo, amiga. Tú eres linda. Solita. Último. Ya, ya, ya. Sí. Oh, ya se me había hecho raro que no me agarraron vestido. Ok. Les digo que se me había hecho raro. Ok, me voy a probar este vestido. Se ve un poco delgadita la tela, pero pues vamos a ver qué he hecho. Ok, como les dije, me voy a tapar porque sí está muy transparente. Pero está bonito. Igual pues con unas tapaderas aquí personosas. O sea, ok, ya ahorita te voy a tapar. Wow, sí, se me gusta. Pero está bonito, ¿no te gusta? Ah, sí. Yo le... Yo... Sí, pero no lo sé. O sea, es amor y odio. ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios si les gustó el vestidito rosa o no. Pero... ¿De un 10? 10. Wow. 10, 10. Ok, ok, un 10, dice el marido. Pero a mí no me encantó. Pero pues, bueno, chicas, hasta aquí me están dejando el video. Espero que les haya gustado. ¿Te divertiste en este video? No, padre, ¿verdad? O sea, ya tenía... Me amoré que hacer un video así, o sea, juntos, está ché. Sí, sí, de hecho ya teníamos como que muchos sin hacer videos. Sí. Juntos. Sí, porque yo ya sabía que... O sea, nomás aquí ya, pero... Sí. Díganme si quieren un preguntas y respuestas que mi esposo y yo les platiquemos cositas. O yo no sé, ¿verdad? Pero si les gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar, que más, que más que nos sigan. Suscríbanse. Suscríbanse. Y, pero bueno, muchísimas gracias por estar en este video. De verdad que los quiero demasiado. Gracias por todo el amor, por todo el apoyo. Y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Chao!